Mañana viernes comienzan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, unas olimpiadas opacadas por los escándalos de corrupción que golpea a la élite política brasileña, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff e informaciones de problemas con las sedes olímpicas. El césped del Maracaná, sin embargo, acogerá este viernes el desfile de unos 12 mil deportistas de todo el mundo, en el que según los organizadores hay previstas grandes sorpresas. Y para hablar de estos Juegos Olímpicos está con nosotros hoy Edgar Tijerino. Muchas gracias Edgar por estar con nosotros. Edgar, el alcalde de Río de Janeiro dijo hoy que el legado que él espera que dejen estos Juegos Olímpicos va a ser mayor que el de Barcelona. Sin embargo, ha habido muchos escándalos de corrupción, se dice que hay muchas sedes que no están terminadas. ¿Cuáles son tus expectativas como cronista deportivo de estos Juegos? Bueno, aquí las expectativas mías son sobre el aspecto estrictamente deportivo. Ahora, sobre el aspecto organizativo siempre hay sus dudas serias, sobre todo tratándose de América Latina. Sabemos, y con lo que hablabas al principio, que era el aspecto político, todas estas distorsiones que se han registrado, esto desdibuja mucho el aspecto de los Juegos. Yo creo que sí que van a pasar dificultades serias en la organización. Y ahora, en el aspecto deportivo, es lo que hay que ver, que va a tener vinculación con el tipo de pistas en las cuales se vaya a correr. Ahora de eso juega mucho, aquel tipo de acondicionamiento. Siempre la natación provoca una erosión brutal, la pista y campo cada vez menos. Porque yo siempre me pregunto hasta dónde llega el límite de la capacidad humana. En este asunto de tiempos y marcas, yo cada vez veo más cerca del límite lo que estamos. Hay un tipo que prácticamente no parece humano, que es Bolt, el corredor. Él dijo en una entrevista recientemente a los medios de Estados Unidos que espera hacer en Río de Janeiro la carrera de su vida. Es difícil porque negar el desgaste que pasa cuando tienes ocho años de distancia, es como negar lo natural, sobre todo con lo brutal que son los entrenamientos. El hombre más anormal que yo veo es Fell, por el hecho de que este hombre me gana ocho medallas en ocho pruebas diferentes, en cinco o diez individuales, y digo yo, esto es paráquicamente imposible. Owens ganó cuatro, Lewis Carlouis ganó cuatro en pruebas diferentes, Bolt ha ganado tres, repitió y hoy está buscando algo histórico que nunca se ha visto. Bolt debe pasar a ser el mejor velocista de todos los tiempos, eso no tengo la menor duda. ¿Qué pasa? Él puso una marca que yo creo que me voy a morir y no voy a ver tumbar. La 9.58 yo pienso de que, no sé, tendría que volver a nacer Bolt para correrla. Si lo hace, yo encantado porque sería asombro. El 19.19 en 200 metros es otra marca práctica. Si el 19.32 de Michael Johnson se creyó que nunca iban a ser tumbados, pues el 19.19 que puso Bolt es una marca para él mismo. Para mí lo de Bolt es ganar. Las marcas yo creo que va a ser muy difíciles, sobre todo porque en lo que vi en la carrera de Londres hace una semana, él todavía no ha conseguido la perfección en el despegue. Y vino de atrás, consiguió una estupenda marca, algo así como 19.79, y ganó la carrera. Creo que sí, están superadas ya los problemas de la adolescencia. Yo espero una super carrera con Justin Gatlin, pero no la carrera que, digamos, vimos en Atlanta donde ocho prójimos o la carrera del Mundial de Tokio donde los ocho carriles podían ganar. Ese tipo de carrera no la espero. Sí espero más Gatlin, a pesar de que hay muchachos jóvenes ahora, muy buenos, pero más Gatlin contra Bolt es lo que espero en 100 metros y en 200, en esas dos pruebas. Y en el 4% pues si Jamaica logra resolver una ausencia, la de Nasty Carter. Y además de estas grandes estrellas como son ya Michael Fels. Sí, Michael Fels en declive, pues ya, ya, ya. Yo no espero una gran cosa de Fels, si gano una de oro que gane es una maravilla. ¿A quién más deberíamos seguir? ¿De quién deberíamos estar pendientes? Bueno, el equipo soñado que tampoco he soñado ahora, porque bueno, todos los monstruos que están encima de la monstruosidad normal, si le podemos llamar normal a la monstruosidad, no fueron. Pero va Kevin Durant, va Camelo Anthony, está metido ahí Clay Thompson, tiradores de tres muy fuertes. Yo pienso que el equipo que lleva a Estados Unidos no debe tener problemas. Es decir, no necesitan su mejor equipo. Pero claro, si hubiéramos visto a LeBron James, si hubiéramos visto a Stephen Curry metidos ahí, si hubiéramos visto a Blake Griffin, entonces ese hubiera sido un equipo. En un equipo, hoy se podía presentar un equipo comparable con el de Jordan, y no estoy exagerando, a pesar del respeto que puede tenerse por todos los que fueron encabezados, incluso por Larry Bird, por Magic Johnson en aquel tiempo, y Scottie Pippen. Pero yo vi al Dream Team en Barcelona. O sea, obviamente ver a los de Jordan, ahí era la mayor atracción en Barcelona, era ver al Dream Team. A pesar de que estaba también un peleador como Oscar de la Hoya, pero el aspecto era ver al Dream Team en Barcelona. Yo creo que el Dream Team y ver a Durán es importante. Yo he perdido un poco de vista los haces del ping-pong, pero ahora el tenis de mesa, ahí están los mejores del mundo, los chinos, japoneses, algunos europeos, pero el deporte te ha cambiado tanto, es tan vertiginoso ahora, que se necesita casi el apoyo de una televisión para ver las repeticiones, porque ya no es el ping-pong que se veía hace tiempo. Va Jokovic, pero Nadal no está bien, no va a Federer. Serena Williams sigue siendo una figura dominante. Estoy hablando del tenis. En natación, pues Ryan Lodge podría ser la gran figura. Si Fels nos asombra, pues aquí tenemos a gente muy brava que va a tener Fels ahí en la... La pileta siempre produce, y esta muchachita, la Detki, que podría ser una ganadora múltiple de medallas de oro, hay que seguirla en norteamericana. No hay beibol, va a regresar en Japón, pero solo por un rato, porque a los opones se les interesa. En fútbol hoy empató Brasil, empató México. En Brasil no le veo tanta cara de ganador de medallas de oro, nunca la ha ganado. Un solo hombre no te puede ganar una medalla, que es el caso de Neymar, y de eso hay que ver si Brasil logra. Pues tal vez la medalla de oro de Brasil en fútbol sería... No está cielo, el gran nadador corto de 50 metros brasileño, habría que ver sus saltadores, que tenían saltador triple como yo a Oliveira, pues que ya no es repetible. Pero Brasil mejoró mucho, y la otra cosa es Cuba para mí, porque Cuba tuvo un decrecimiento en Beijing, pero volvió a mostrarse en Londres. Y el deporte cubano, en medio de las dificultades, hay que verlo. Y vos como cronista deportivo, que vas a cubrir también Río, y que ya cubriste otros Juegos Olímpicos, ¿en qué te centraste? ¿Tenés tantas competiciones abiertas en un mes de Olimpiadas? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que buscas en unas Olimpiadas? Yo considero, Carlos, que para mí los Juegos Olímpicos son mucho más atractivos que una Copa del Mundo. La Copa del Mundo es solo fútbol. Esto no. Yo recuerdo que yo disfrutaba en Los Ángeles viendo entrenar a Carl Lewis, ni siquiera viéndolo correr, viendo una sesión de entrenamiento en Carl Lewis. Entonces veías a los... Escogés, hacer la agenda es un problema. ¿Dónde voy? O sea, ¿cómo te distribuís con el tiempo? Eso sí, los 100 metros yo los aparto. En Atlanta estábamos jugando a Nicaragua, féisbol, y Nicaragua arañó la medalla en Atlanta. Pero yo preferí ir a ver los 100 metros, porque ahí fue donde lo ganó Donovan Bailey y además corría Michael Johnson esa misma noche. Entonces, resulta que yo... A mí no me tiene sin cuidado que un equipo de fútbol esté disputando la medalla de oro si van a correr los 100 metros planos. 100 metros planos, o sea, solo los dejo por un problema familiar. Ya que mencionas Nicaragua, ¿qué podemos esperar? ¿Alguna sorpresa? Hay veces dicen... Es que en realidad sorpresa a veces es hasta una victoria, pero solo el boxeo la ha producido. Y solo el boxeo la ha producido. Que es lo que vimos en Londres. En primero Marco Romero, en 92, y ahora en Londres Bravo. Pero más allá de una victoria de esas, y ahora pues no llevamos boxeadores. Y ahora que van boxeadores profesionales. Sorpresas en esta cosa de tiempos y marcas son como imposibles cuando las diferencias son tan grandes. Yo puedo esperar una sorpresa que Gatlin le gane a Paul. Pero si me dicen que es el corredor de 100 metros de Honduras, eso es imposible, pues imposible. O sea, tiene Paul que ser paralizado por algo y que haya ahí desplomado. En estos tiempos y marcas, hay una diferencia en jabalinas de 30 metros. ¿Cómo la vas a borrar de 30 metros? Eso es lo que vuelva a nacer. Hay una diferencia. Yo recuerdo una vez que un nuestro, un muchacho nuestro, en 68, él era campeón centroamericano. 14 metros tiraba. Los de Record Mundial iban por los 21. Entonces, él le tocó tirar detrás de Randy Mattson. O sea, por asunto de apellido, Mattson para sus primeros tiros anduvo 19-20. Pues el nuestro en su mejor tiro, 14. Y la línea límite de 18. Es como poner... Yo nunca he estado de acuerdo, Carlos. Lo que yo creo que es lanzar a gente a asuntos imposibles. Yo no me siento estimulante que el día de adelante me esté pasando ya de dos vueltas. No sé cómo alguien dice que eso es estimulante. Ir a ver, yo sí. Yo lo llevaría a los mejores atletas de Nicaragua a ver y a entrenar. Pero no a competir. Porque hay una diferencia enorme. Y yo los admiro porque tienen esa valentía todavía de ese aspecto. De todas las competiciones olímpicas en las que has participado, ¿cuál diría yo la volvería a cubrir sin duda alguna? El equipo soñado... El asunto del boxeo ahí en Barcelona me atrajo mucho. Pero yo me quedaría con Atlanta. O sea, Atlanta tuvo muchas cosas. O sea, las pruebas de velocidad, los supermanes que vimos ahí, el beibol, aquel partido que perdimos 8-7 con Cuba, bateando jorrones ellos y nosotros, pero peleando medallas pues también. Creo que Atlanta, a pesar de la bomba que está ahí en el Parque Olímpico, esa vez en Atlanta, pero que no hizo ningún estrago. Pues en cine y la natación. Yo tengo imágenes. En cine yo... ¿Quién me iba a decir que todos los días iba a estar metido en la pileta? O sea, Torpi, todos producían récords mundiales como que estaban vendiendo rosquillas. Increíble. Aquello fue asombroso. Ingi De Bruyne, la muchacha holandesa. Y yo me emocioné mucho. Y además vi la final de Estados Unidos de béisbol que le ganó a Estados Unidos con Ben Sheep pichando contra el equipo cubano. Perdió Cuba la medalla de oro. Pero en Olimpíadas tantas las atracciones que tenés. Hoy pienso ver a Jokovic, pues por supuesto. Depende. A lo mejor encontramos un edad un poco restablecido y hay que ver la superficie. Pues ver la gimnasta. Yo no entiendo, Ignacia. Pero yo vi en Montreal, no vi a Nadia Comaneci. Vi a Juan Tonén en Montreal. Pero a Marilu Riton sí la vi en Los Ángeles. Y aunque yo no la entienda, pero aquí es una maravilla. Pues no, como que uno no necesita entenderle. Es como que no entiendas de la belleza y en contra de una mujer bella. Pues también es más o menos me parece eso. Pues hay muchas cosas que me atraen. Y como yo jugué ping pong, pues a mí me atrae ir. Y sé que están los mejores del mundo. Y para mí, pues eso, estoy desconectado de ellos 10 años y esto me va a volver a reconectar en parte. Pero sí me encantan los Juegos Olímpicos. No pensé que iba a tener oportunidades de cubrir otros, pero se presentó. Los segundos en América Latina. Y pedía, ¿ah? Los segundos en América Latina. Los segundos y los últimos. Porque yo no creo que se vuelvan a hacer. Cuando estaremos listos nosotros. Pero no creo que ningún país de América Latina pueda volverlo. Ni siquiera México. Que se atrevió tanto a dos mundiales. Porque cuando Colombia no pudo hacer el mundial, México levantó la mano y lo hizo. Pero ahora eso no se puede. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes de tus crónicas porque vas a estar ahí. Bueno, espero que Carlos Fernando no me haga la de Sudáfrica de tener que entrarte a... No, yo les haría, pues, la amistad con Carlos es fuerte. Y vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros. Gracias.